¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando encendemos la tabla o encendemos el teléfono, lo primero que se ve es la pantalla de bloqueo. En esta pantalla vamos a poder entrar si le hemos puesto un código o le hemos puesto un pin o un patrón, una contraseña. Nos va a permitir entrar anotando allí los datos de la contraseña. Y luego sigue la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio vamos a encontrar varias pantallas que nos van a permitir el desplazarnos hacia la derecha, hacia la izquierda. Y encontramos allí enlaces a las aplicaciones. Son como la pantalla de enlaces o enlaces directos que nos mandan a la aplicación o abren la aplicación. Y luego vamos a encontrar el botón del menú de aplicaciones. Hacerle clic y ya vemos aquí las aplicaciones. Estamos en el menú de aplicaciones. Voy a rodar un poco la pantalla. Ahí están las aplicaciones. Algunas tablas desplazan las aplicaciones a la derecha, a la izquierda o hacia arriba y hacia abajo. En este caso notamos que no se va a mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. ¿Por qué? Porque en el momento solo contamos con una cantidad limitada de aplicaciones. Si tuviéramos unas 60 aplicaciones instaladas, por ejemplo, allí sí podría moverse hacia arriba y hacia abajo. En otros casos va a ser a la derecha o a la izquierda. Tendrás que mirar en tu tabla o celular hacia qué lado se desplaza. Desde aquí podemos abrir todas las aplicaciones que contiene la tabla o el dispositivo. Regresando atrás, volvemos nuevamente al entorno de inicio que les habíamos empezado. Y bueno, aquí sí encontramos la pantalla de inicio. Y la vemos, se desplaza a la derecha, a la izquierda. Pero solo hay dos pantallas. Yo quisiera tener una tercera pantalla. Pues podría tocar un icono, desplazarme hacia la derecha y ya tengo tres pantallas. Podemos notar. Bueno, eso mismo se puede hacer en cualquier teléfono, en cualquier tabla. Y se desplaza derecha a izquierda. Eso con el fin de, si queremos tener accesos directos en la pantalla de inicio de nuestro equipo, para no entrar al menú de aplicaciones, que es en el botón donde estamos entrando ahora. Eso, por ejemplo, quiero tener el enlace de YouTube en la otra pantalla. Simplemente ya vimos cómo es. Lo muevo y ubico donde quiero. Listo, ya tengo cuatro pantallas en el menú de inicio. Ahí notamos. Con simplemente agarrar una aplicación y colocarle ya tengo un enlace sin necesidad de entrar al menú de aplicaciones y buscar YouTube. Todo eso, normalmente suele hacerse cuando hay muchísimas aplicaciones. Hay personas que han tenido 200 aplicaciones. Yo he tenido teléfonos con muchísimas aplicaciones. Y sí, es muy rentable tener en la pantalla de inicio de acceso directo de las aplicaciones principales que debemos usar con frecuencia. Y que, bueno, podemos entender esta parte. Pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, donde estamos ahora. Y el menú de aplicaciones, o la pantalla de las aplicaciones, la que vemos ahorita mismo en la pantalla, lo que estamos observando. Regresamos atrás. Y ya sabemos que aquí pueden haber varias pantallas que nos muestran los accesos directos a las aplicaciones. Y aquí en aplicaciones, pues también podemos tener, girar hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de la configuración que tenga nuestra tabla o teléfono. Esto es de forma sencilla. Bien, este es el segundo tutorial. Espero que les guste y que les haya permitido comprender las tres cosas importantes que tiene un teléfono. O una tabla es en la pantalla de bloqueo, pantalla de inicio y el botón del menú de aplicaciones, que nos manda directo donde están todas las aplicaciones de la dispositiva. Nos vemos en el tercer video. ¡Gracias! Gracias.